El presidente Maduro le dice, hay una conspiración, el fascismo, no vamos a permitirlo, nosotros ganamos. En el caso de la oposición, hay un debate, porque hubo personajes como Pirelli, Viaglio Pirelli, como Pérez Vivas, como Miguel Enrique Otero, la propia Maracorina, en CNN, antes que cuando Fernando del Rincón entrevista al mundo, el día anterior ella había hablado de la posibilidad de fraude. Después de eso lo desaparecieron correctamente, porque no vas a una elección cantando fraude. Pero hubo alertas sobre eso que podía ocurrir, pero hay una experiencia. Cuando Capriles dijo que le habían robado los votos, se metió en un callejón que terminó aislándolo, porque la gente dice que es ambiguo, que no fue fuerte. El valor del discurso, de la valentía, de la fuerza en la oposición y en el gobierno es clave, es muy importante. Y entonces, bueno, aún cuando andan proclamando a Edmundo González como vencedor, bueno, ya tenemos la experiencia de Guaidó. La OEA, la señora peruana pidiendo intervención, aplicar la carta de la OEA, eso que está haciendo la OEA ya pasó, todo eso lo hemos vivido. Entonces, si no reflexionamos sobre qué camino tomar, pues vamos a repetir situaciones que siempre dan los mismos resultados. Y entonces, bueno, pero hay una gente, no podemos calarnos lo que pasó, eres un tibio, eres un... Siempre te ponen una etiqueta porque la respuesta tiene que ser de valentía, cuando la situación es muy compleja. Bueno, déjame tratar de hablarte, de informarle a la... Estando de acuerdo en muchos temas y en tu visión, porque hay que enfocar el tema. Pienso muchas veces que hay que, sería bueno traer aquí para informarle al país, a veces más que los analistas, los psicólogos, los que pueden interpretar sentimientos, fíjate, todo el mundo de la psicología y de todo lo que tú sabes que hoy en día está avanzando, la inteligencia artificial aplicada a estos temas lleva a una lucha o a unos planteamientos sobre lo valiente, lo racional y lo estratégico, que tú lo dijiste sin decirlo, tú lo dijiste sin decirlo. No nos han ayudado mucho los analistas, perdóname, pero te lo quiero decir porque cuando un analista me opina, ya yo creo que se daña profundamente la fotografía, el contenido de él. Es verdad lo que tú... La racionalidad y la posibilidad sobre el tema inmediato de las sanciones. Y la oposición acá, hablando de la oposición que me preguntaste, tiene que volver a los procesos de diálogo. Tú utilizaste y nombraste a Gerardo Blay, tremendo trabajo ha hecho Gerardo, que declaró el otro día, como tú dijiste, en función de su posición de abogado constitucionalista, pero que ha servido para la mediación en todo esto. Y volvemos a la palabra que hablamos, hablamos de todos los presidentes, hablamos de Estados Unidos, hablamos de los hechos que ocurrieron, hablamos del gobierno. La mediación en estos momentos y del pueblo, porque lo que sí es indudable, repito, que la violencia no es la solución de los venezolanos, el fanatismo tampoco, la radicalidad no ayuda, las sanciones tampoco ayudan en nada. Y bueno, el gran papel de la oposición es informar en eso, que contribuyendo a la paz y a todo lo que estamos hablando pueda ayudar a la información y a la divulgación. O sea, la oposición, como tú decías, es importante porque se está quedando sin cabeza, digamos, desde el punto de vista de los líderes de la oposición, creo que están haciendo... Fíjate que las declaraciones del fiscal son buenas en el sentido de dar seguridades sobre el tema de los dos líderes de la oposición. Ah, que dice que no hay ninguna autodetención. Sí, porque eso baja, hablando otra vez de mediación, de escenarios de paz, de conversaciones, baja mucho la tensión que se multiplica. Y ese venezolano de a pie que sale todos los días y dice, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Que no sé lo que va a pasar. Porque te repito, ¿qué voy a poder comprar? Si el trabajo que no se me crea, las empresas que no están produciendo lo suficiente, la construcción que todos la vemos detenida en el país, ¿qué va a pasar con todo esto? Porque está en la incertidumbre. Entonces, insisto mucho en ese venezolano de a pie en el medio de los temas de oposición porque hay que volver a interpretar lo que todos los sectores opositores han querido decir en su voto, ¿entiendes? Fíjate, no tocamos con el Ejecutivo, que hay un problema grande, el Ejecutivo, el gobierno, el liderazgo ahora, ¿no? Hay un problema y tienes un problema también en lo que significan los meses, los años que puedan venir en el país. Entonces, fíjate, no era necesario porque hicimos el escenario, creo que, adecuado, la fotografía adecuada. Pero, como tú dices, la oposición tiene que volver a interpretar lo que el país siente, lo que el país dice que no puede lograr hacer, ¿no? Y la fuerza creo que viene el corte, ¿no? Así es. La fuerza.